En el cálido reencuentro con quien fuera jefa en su primer trabajo y su hijo, amigo de la juventud, el candidato diputado por el Distrito 8, Antonio, el original Pelón Cervera, platicó sobre sus propuestas de trabajo y cómo impulsaría el incentivo a las propinas en la ciudad y la recuperación del centro de Cancún desde el Congreso Estatal. También platicó de lo favorable que sería recuperar zonas como la avenida Tulumi y Yaxilán, para hacerlas peatonales, parecida a la quinta avenida en Playa del Carmen. De esta forma, reactivar el centro de la ciudad haciendo que, tanto turistas extranjeros como nacionales y locales, puedan pasar un buen momento conociendo y disfrutando de la parte típica de la ciudad, lo que también comentaría un arraigo en los cancunenses. Habría que impulsar atractivos como museos y centros culturales. Estamos trabajando en una propuesta de ley que pudiera en alguna manera regular para que pudiera haber más propinas, porque uno de los detalles es que la economía local depende de los trabajadores y si ellos no tienen un buen nivel de vida, no ganan bien, entonces no pueden gastar. Dejan de consumir algunos productos o servicios y se vuelve un ciclo, y esto va creando un rezago en la ciudad. En la ciudad, enfatizó el candidato por Movimiento Ciudadano. Agregó que tampoco se trata de demeritar el sistema al inclusivo, porque también ha hecho que los turistas incrementen sus visitas, pero desgraciadamente eso ha hecho que no conozcan lo que realmente es Cancún y cuando uno viaja lo que quiere conocer son las tradiciones. Con este sistema no se ayudan los negocios del centro y hay que buscar un equilibrio en esta situación. La señora Marina, pionera de Cancún y quien fuera cajera de un reconocido hotel de Cancún al que el pelón Cervera llegó a trabajar cuando tenía 18 años, comentó que lo que necesita la ciudad es gente con amor. Cancún ya no es la ciudad de hace muchos años. Hoy se necesita gente local que haga las cosas con el corazón, que realmente esté feliz de estar en el lugar y que vea Cancún con ojos de amor como lo hicimos las primeras generaciones que llegamos. Cabe señalar que la iniciativa de la recuperación del centro la propuso el pelón Cervera desde hace más de seis años, a partir de que ocurriera una balacera sobre la Yaxilán en la que varios negocios cerraron y esta zona luciera afectada.